El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Hace unas horas subimos un video de lo que ocurrió en Zamora el día 7 de junio, pues 24 horas después otra vez pasan estas cosas. Es terrible y se los habíamos dicho, hasta negocios, empleados o empleadas también son blanco de estos lacras, de estos malnacidos que las autoridades, el municipio, el estatal, no hacen nada. O sea, ¿por qué? O sea, siguen haciendo las mismas cosas. Pero también ustedes, gente de Zamora, pasa porque no se organizan. Si no salen a manifestarse estos güeyes, se la van a seguir tomando de vacaciones y estos güeyes van a seguir haciendo las mismas chingaderas. Los que se están tomando vacaciones son las autoridades y los que siguen mandando son los delincuentes. Una empleada dentro de una tortillería fue asesinada. La víctima fue conocida como Mari, de 35 años de edad. Según la información de La Voz de Michoacán, una mujer que se encontraba laborando en una tortillería de esa ciudad fue asesinada a balazos por delincuentes que lograron darse la fuga, a pesar de la llamada intensa movilización policíaca que el homicidio generó. Vecinos de la colonia Camelinas reportaban en el 911 que una empleada de la tortillería denominada Las Palmitas había sido atacada a tiros dentro de este establecimiento. Por lo anterior, rápidamente, a la calle Cartagena se movilizaron los elementos de la Municipal Policía Michoacán y de la llamada Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte y acordonaron la zona. Apenas unos minutos después llegaron paramédicos de rescate y salvamento, los cuales intentaron auxiliar a la mujer. Sin embargo, las lesiones que presentaban eran graves y ya había ocasionado su muerte. De la víctima trascendió que fue identificada como Mari, de 35 años, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento del campanario. El personal de la USPEC acudió al lugar y tras realizar una minuciosa recolección de indicios y de testimonios, trasladó el cuerpo a la morgue que se encuentra en esa zona, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. ¿Qué grave es esto, compas? Díganme una cosa, gente de Zamora, ¿hasta cuándo chingados se van a manifestar, cabrones? El día que en serio, y va en serio, no se los digo ni amenaza, ni juego, ni mentiras, nada. ¿Cuándo se van a organizar? Porque después no van a poder salir ni de sus casas. Van a estar ahí secuestrados, no van a poder ni abrir sus negocios, no van a poder salir a comer, no van a tener para tragar, cabrones. Entonces, entiéndanlo, ya pasaron las pinches narcoelecciones y sigue la misma situación, ¿para qué le siguen jugando, como le dicen por ahí, al vivo? Ya iba a decir otra palabrota, pero, a ver, los delincuentes lacras que me están luego a veces comentando, esos güeyes no les conviene que ustedes se organicen, tienen tanto miedo que me vienen y luego me amenazan. Un día se los voy a enseñar los comentarios que ponen si es que se atreven estos pendejos. Pero bueno, yo creo que después de lo que dije, no creo que se atrevan. Pero si por ahí sale un imbécil que no escuchó todo el video, pues me va a comentar, ¿no? Pero bueno, les dejo la información por lo mientras. A ver, a ver, tienen todavía parte de este año. A ver qué hacen. Saludos.